Ram, hablanos mis broguers, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy hacemos el primer video del 2022 Por cierto, si escuchan mi voz que está demasiado rara Es que tengo una gripa Mejor dicho, la gripa me tiene a mí Ya se fue el 2021, bye bye Quedan los recuerdos, queda el COVID y queda la cuarentena Pensándolo bien, eso no es tan bueno que digamos Cambiamos de tema Quiero saludarlos a todos, darles un feliz año Que comiencen este año con el pie derecho Hoy quiero hablarles de una travesía Que acabo de tener hace unos pocos días En la cual terminé internado en la mitad de la selva colombiana ¿Por qué? Pues porque fui a visitar un cultivo de café Totalmente artesanal Aunque pues ya tienen unas muy buenas máquinas Que les ayudan con todo el proceso Así que si usted quiere saber cómo se genera el café orgánico El de 100% calidad en Colombia Quédese para ver este video El café de Colombia no es un secreto para nadie Que es uno de los mejores del mundo Por no decir el mejor La humildad, la humildad ante todo Y es el segundo exportador de café a nivel mundial El primero es Brasil Pero Brasil, te quiero decir algo Cantidad no es calidad Papu El motivo de mi visita fue conocer un poco el proceso del cultivo del café Quería conocer un poco más a fondo Cómo era que una planta como estas Terminaba en una deliciosa taza como esta Y para eso pues tuve que ir hasta el cultivo Aprovechando de que tengo familia que cultiva café El recorrido comenzó en Guaduas, Cundinamarca Está más o menos ubicado a unas 3 horas de Bogotá Que es la capital de Colombia Y se llega muy fácil El transporte sin ningún problema Una vez en Guaduas aproveché para visitar todo Guaduas Que por cierto es la casa de la pola Para los que no saben quién es la pola Es Policarpa Salabarrieta Una de las precursoras de la independencia de Colombia Hace unos 200 años Y aquí voy a dejar un poco de las tomas que hice en la casa de ella Porque estuve visitando la casa de la pola Una vez que salimos de la casa de la pola Tomamos un Land Rover que fue a recogernos Un Land Rover es un carro de estos tipo Jeep Y ese carro mejor dicho no podrá ser último modelo Pero eso se mete por las peores carreteras de Colombia Y claro a mí se me ocurrió la maravillosa idea De irme colgado en la parte de atrás Porque yo he visto que muchas personas hacen eso Entonces yo no vámonos colgados Metámonos colgados Y me voy yo así colgado Es un parche Y 30 minutos después Ya estaba yo llevado del putas Mis manos estaban todas llenas de callos Me dolía un montón Si me soltaba valía madres Porque estaba toda la carretera ahí horrible Con esos huecos y esas rocas Que yo me hubiera soltado Chuchito santo Allá nos vemos Mala decisión esa Si algún día necesitan ir a un lugar así Que esté muy remoto Y necesitan tomar un carro de estos No se vayan colgados Por experiencia propia se los digo Aunque yo no me fui simplemente colgado Porque quise Sino que el carro ya iba bastante lleno Y habían mujeres mayores Y obvio Obvio Yo soy súper educado Yo les cedí el puesto ¿Qué pasa? Pues cultura metro Y después de cerca de una hora y media Del trayecto Internándonos por la montaña Eso eran paisajes hermosos Muchas veces Pero cuando les digo hermosos Son hermosos De repente el clima Empezó a cambiar Y ya hacía frío Y nos estábamos metiendo Más y más y más En la montaña Ya se empezaban a ver cultivos de café Por todos lados Puros cultivos de café Y de plátano Súper chimba Todo súper bacano Porque pues Era algo que yo nunca había visto Solo en fotos y videos Y pues estar viendo la experiencia Súper ché Entonces una vez que llegamos Me puse cómodo Desempaqué mis cosas Y nos fuimos a conocer El cultivo de café Todo eso que ustedes están viendo ahí Son puras plantaciones de café Una planta de café Desde que la cultivan Hasta que empieza a dar Sus primeras cosechas Pueden pasar de 2 a 3 años Es relativamente poco Porque la planta puede vivir 21 años O sea Puede tener prácticamente La misma edad Que yo una planta de esas Y seguir dando Cafecito Súper rico Y ya estábamos Viendo todos esos cultivos de café Yo wow Fue impactadísimo Porque nunca había visto Tantas plantas De café juntas Jamás Ni me imaginé estar por allá Nunca Jamás Jamás Por acá les voy a dejar En el Google Maps Donde estaba exactamente Para que vean En la mierda De donde estábamos Ahí tenemos una vista Satelital de Colombia Y vamos a acercarnos Un poco Al punto rojo Que es donde nosotros Estábamos ubicados Acercamos A través de la montaña Se ve mucha montaña Pero aquí se empiezan A ver los caminos Por los cuales llegamos Y acá fue A la finca que llegamos Que esta es la entrada Realmente A un complejo De 5 fincas Que están hacia abajo Que ahí como las pueden ver Ahí son 1, 2, 3, 4 5 fincas Que hacen parte De este complejo De la cooperativa De café Y todas cultivan Para tostar Y producir café De quinuba Un café artesanal Orgánico De muy buena calidad En Colombia Delicioso Y hermoso lugar Y estamos en la finca Cafetera Los Cañaverales La cual está certificada Como una corporación Cafetera De alta calidad Y el café que producen Es premium Es un café Una chimba Por si les interesa Es más Yo por aquí tengo Un poco de café Que me traje Sin moler Está tostado Ahí como ven Pero no está molido Y el café se llama Quinuba No es una promoción Pagada Pero es una promoción Que estas personas Se merecen Porque es un trabajo Bastante difícil Bastante esfuerzo físico Se necesita Para que tú Y yo Nos podamos tomar Una tacita de café Y por acá Les voy a estar dejando El contacto De esta familia Porque esta familia Es una familia Que lleva más de 100 años En la montaña Cultivando café O sea que cultivan café Ancestralmente Es algo muy bonito Es una experiencia Única Y todas las plantas En los tallos Tienen unas pepitas Y yo Esas pepitas Eran el café Sí, ok Claro Evidentemente Eran el café Y yo Bueno ¿Cuál es el momento ¿Cuál es el momento Óptimo Para que podamos Coger esto? Y me explicaron Que antes de poder cosecharlas Hay que esperar A que estén De un color rojo Y casi todas Estaban verdes Entonces Cuando están rojas Es que se cosechan Y una vez cosechadas Pues se les quita La pulpa Y lo que se usa Es la semilla Del café Me explotó mi cabeza ¿Cómo así Que la semilla Del café Es con la que hacen El café? Sí señor Es con la semilla Después de que le quitan La pulpa Se la llevan En unos secadores Y en esos secadores La secan Obviamente Antes de adelantarme Les quiero mostrar Cómo debe de ser Un palo Listo Para poder cosecharlos Y es así como este Que están viendo En estas imágenes Ven que todos los frutos Ya están rojitos Bueno En ese punto Es que se debe cosechar Ni antes ni después Porque la cagan Una vez que lo cosechan Lo llevan a una máquina Que le quita Esa pulpita rojita Y deja los granitos Deja las meras semillitas Y cómo lo secan De una manera muy interesante Porque construyen Invernaderos Como estos Que están viendo Y dentro de esos Invernaderos Extienden todo el café Y pues al día Al recibir el sol Se va secando Sin embargo En esta temporada Que está más bien De lluvias Se puede demorar En secar un poco más Incluso hasta un mes Puede tardarse Sin secarse aún Y normalmente Con el sol Solo ocho días Y una vez que ya está Seco este café Así Así que en el invernadero Ya seco El estico Melo Se lo llevan A una máquina Que se encarga De trillarlo ¿Cómo así que trillarlo? Pues la semilla Tiene una cascarita Que es similar Como a la cascarita Del arroz ¿La han visto alguna vez? Bueno es una especie De celulosa Que recubre la semilla Y que al secarse Queda como una capita Como a serrín Como cuando cortan La madera Y quedan esos pedacitos Haga de cuenta Así La trilladora Se encarga De partir el Se para la cascarita Por un lado Y el café Va cayendo Por el otro lado A donde lo están almacenando En este caso Son canecas Que utilizan Y miren Un poco más De este video Se los dejo por aquí Guiado por Don Luis Que Don Luis Fue la persona Encargada Pues de guiarnos Durante todo este tour Y explicarnos Y darnos Muchísima información Importante Que desconocíamos De todo este mundo Del cultivo del café Una vez que está trillado El café Y lo que hacen Es que lo pesan En una báscula Para saber Cuánto quedó Cuál es la realidad Esto es lo que hay Esto se perdió En la trillada Porque obviamente Al trillarlo Se pierde peso Entonces Lo pesan Tan tan Dicen Bueno aquí hay tanto Procedamos a tostar Y para tostar Que utilizan Este tambor Rotatorio Eso es un horno Tambor rotatorio Que funciona con gas Y con electricidad Y este exactamente Tiene una capacidad De 10 kilos O sea 20 libritas De café Se pueden tostar ahí Sin embargo Nunca lo ponen Al tope Para que dé Mejores resultados Entonces el café Lo echan por esta Campana ahí arriba Como pueden ver Y al bajar Esta manivela Pues el café Cae al tambor Y procede A tostarse Eso si Antes de empezar A tostarse El tostador Tuvo que haber Alcanzado Los 205 grados De temperatura Tiene que ser Bastante caliente Para que se pueda Empezar a tostar Y después de 15 Y 20 minutos Aproximadamente Empieza a suceder Empieza a suceder La magia Empieza el café Estar listo Estar tostadito Como lo necesitamos Entonces en ese momento Se abre una escotilla Y ese café Que ya está tostado Cae dentro De este enfriador Que lo que hace Ese tamborcito Donde está cayendo Es que lo enfría Para que baje la temperatura Y poder molerlo Sin embargo Una vez que ya está Frío Que ya está Melo Que ya está La temperatura Regulada Por el ventilador Lo que se hace Es que se deja Reposar Durante 24 horas Para ahí si Procederlo A moler Es un proceso Bastante largo Que pueden tomarse Unos 7 meses Aproximadamente De estar La planta en floración Al café Ya en la mesa O sea que Mínimamente Para que este café Pueda estar así Tuvieron que pasar 7 meses Sin contar Los otros 2-3 años Que tiene la planta Antes de empezar A dar frutos O sea que es un proceso Muy largo Demasiado Lo bueno es que Todo este proceso Lo recompensamos Este café Tan delicioso Porque en serio Yo nunca había tomado Un café Tan puro Tan delicioso Con ese aroma Con ese sabor Jamás jamás En mi vida Y es un café Premium El proceso Del molido No se los pude mostrar Porque pues Lo dejaron para el otro día Y para ese día Yo ya no estaba No pude ir a grabarlo Sin embargo Es simplemente Lo meten a otra máquina Esa máquina Lo muele Lo deja en polvo Que es la presentación Que todos conocemos En nuestras casas Y pues ya si Se hace el cafecito Se lo prepara usted En su casita Lo prepara su mamá Su abuelita Se lo toman Hay quien prefiere Con galletas Hay quien prefiere Con pan Pero el café Es café A todos nos encanta Y pues yo preferí Traérmelo en esta presentación Que es de granos Porque me pareció Muy bonito Y porque al menos Aquí en la ciudad De Medellín Es más difícil Conseguirlo Entonces ya saben Este café Quimua Es un café Delicioso 100% orgánico Se los recomiendo A todos Y pues si pueden Apoyar el campo Ahí tienen una opción Espero que les haya gustado Este video Acuérdense Suscribirse Eso no le toma Nada Eso es un segundito Y activa la campanita Se suscribe Le deja el like A este video Y nos vemos en el próximo Así de fácil Bye bye